Se repartieron esquelas en lugar de invitaciones La boda fue suspendida, no quiso verte a mi lado A ti que te había perdido y te fue a quitar la vida Juré que serías mi esposa Tu vestido a la fosa te lo llevaste teñido Te marchitaste cual rosa en mi corazón reposa Hasta juntarse contigo La boda fue en cementerio En vez de risas fue llanto Y yo que te quiero tanto En tu frente dejo un beso Y una lágrima en mi aliento Pero en tu vestido blanco Échenle mis terribles del norte Jure que serías mi esposa Y tu vestido a la fosa te lo llevaste teñido Te marchitaste cual rosa en mi corazón reposa Hasta juntarse contigo La boda fue en cementerio En vez de risas fue llanto En vez de risas fue llanto Pero en tu vestido blanco Música 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 Música